Mis amigos, me he trasladado el día de hoy hasta una de las tantas playas que tiene la ciudad de... Pueden encontrar de todo, desde mariscos, desde pizzas, pastas, helados, en fin. Toda esta zona está llena, 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 llena de lugares para comer. Chicos, creo que esta es una de las esculturas que falta por terminar. Se puede ver que ya obviamente arriba. También quería comentarles de que, como en casi todas las playas, el viento favorece a este tipo de actividad, principalmente para los niños. Gracias por ver el video. Hola, ¿qué tal? Sean todos bienvenidos a un video más en mi canal. Mis amigos, me he trasladado el día de hoy hasta una de las tantas playas que tiene la ciudad de St. Petersburg, aquí en el área metropolitana de la Bahía de Tampa. Me encuentro en estos momentos en la playa de Treasure Island. Y es que cada año en esta playa se celebra un festival de esculturas de arena que se llama Sanding Ovation. Y precisamente este fin de semana vine a esta playa de Treasure Island para visitar y para conocer y ver qué esculturas nuevas están presentando este año. A pesar de que el día está bastante nublado, de hecho hace dos días atrás no había salido el sol en esta área de la Bahía de Tampa. Hoy comienza a salir el sol, así que para los que aman el sol, pues se están sintiendo un poco ya a gusto. Yo realmente no me gusta mucho el sol, estoy bastante tapado. Y de hecho me tuve que poner esto porque si no el sombrero me sale volando. Así que esta capa de acá pues me sirve de un poco de apoyo para que el sombrero no se me vuele ya que está haciendo muchísimo viento. Así que con este día nublado aquí en la playa de Treasure Island en St. Petersburg, en la zona metropolitana de la Bahía de Tampa, pues te invito a que te quedes conmigo en este video porque vamos a conocer juntos qué nos puede estar mostrando este festival anual de la escultura de arena que se celebra aquí en St. Petersburg, Florida. Y una de las cosas que me encanta de las playas, al menos aquí en Florida, es la limpieza que hay en toda el área de la arena y también pegada al mar, al agua. A cada ciertos metros vemos cestos de basura. Aquí tenemos dos, por allá tenemos unos cuantos, aquí los ven. Realmente la limpieza es impecable y también principalmente no basta con que tengamos cestos de basuras a lo largo de toda el área de la playa, sino que también las personas son muy pero muy educadas, tienen una cultura de limpieza bastante elevada y eso realmente me encanta de este país, a diferencia lamentablemente de otros países que realmente vas a la playa y no te dan deseos de realmente ni de bañarte, ni de meterte al agua por lo sucio que está. Amigos, no me he podido quitar los lentes del sol porque hay mucho sol en este momento. Llegamos prácticamente estaba todo nublado, pero ya, ya ha salido el sol, aunque se mantiene nublado, pero hay más sol que cuando llegamos. Les quería comentar de que esta playa, Treasure Island, que se encuentra aquí en la zona de Saint Petersburg, aquí en el área metropolitana de la Bahía de Tampa, pues se da directamente al Golfo de México. Esto que estamos viendo es ya netamente el Golfo de México y realmente las playas son bastante cristalinas, aunque en esta época del año no lo es tanto como en verano, pero sí, todavía se mantiene bastante verde. Bueno, en este caso ahora está verde, pero siempre con ese tono verde-azul que se caracteriza a las playas de aquí, de Florida. Bueno, y ustedes se preguntarán, bueno, Navajki, ¿por qué estás en Florida con estas playas y prácticamente no hay personas bañándose? Y es que les comento de que ya nos estamos acercando al invierno. Bueno, de hecho, ya ha habido algunos días bastante fríos aquí en esta área y nada, el agua, aunque hay algunas personas en el agua como tal, pero como pueden ver, no hay prácticamente nadie bañándose. Y es que el agua está fría. Ya en esta época y un poco más adelante, por supuesto, el agua se pone muy, muy fría y realmente yo creo que se bañan solamente las personas que vienen muy del norte, de aquí del país y de Canadá, aquí a esta área, a pasar el invierno, ya que en sus lugares de residencia, obviamente, el invierno es mucho más crudo. Y, pero bueno, de hecho, aquí los locales de aquí de Florida ya en esta época casi no se meten al mar. Por eso mismo, por las temperaturas, porque ahora mismo el agua está bastante fría, aunque vemos a alguna que otra persona bañándose, o no tanto bañándose, sino realmente mojándose los pies, como digo yo. Pero en verano esto se llena de personas en el mar y nada. Florida, en sentido general, todas las playas es un destino muy turístico para todos los que viven aquí en Estados Unidos y para extranjeros también. Y principalmente esta área de St. Petersburg, Clearwater y también al sur, en las famosas playas de Miami. Bueno, mis amigos, les comento que aquí tenemos la playa y siempre en esta área de acá, pues, se pone todo lo que viene siendo las esculturas de arena. De hecho, ahora vamos a estar caminando para esa área de allí. Pero también en esta área siempre está llena, llena, llena de establecimientos para comer. De hecho, en esa carpa azul que vemos por ahí, también vamos a estarla visitando, pues, ponen música en vivo. Y como pueden ver, ya es un poco temprano en la mañana, son exactamente las 9 y algo de la mañana. Y ya hay, pues, bastantes personas que están llegando aquí a la playa, aprovechando de que, como ya les dije, el día de hoy está haciendo bastante sol. Ya comienza a ser soleado, ya que estuvimos como unos tres días casi súper nublados, lloviendo con tormentas en esta área. Pero bueno, ya comienza a haber personas, ya comienzan las personas a venir al festival. Y allá vemos un grupo de personas que ya se está acumulando para ver las esculturas de arena. Así que les invito a ir de inmediato hacia esa zona para ver qué podemos encontrar en este festival anual que se celebra aquí, como ya les dije, en la playa de Treasure Island, aquí en la zona de Saint Petersburg. Mis amigos, estamos llegando aquí a donde están las esculturas de arena. Ya hay muchísimas personas aquí alrededor, como pueden ver. De hecho, este festival se hace durante varios fines de semana. Creo que son tres fines de semana en este mes, todos los años. Y de hecho, durante todos estos fines de semana, durante todo el día, pues se llena de personas, como pueden ver, se llena de personas. También, por supuesto, se le da mantenimiento a las esculturas. Como podemos ver aquí, se le está dando mantenimiento a esta para que obviamente dure todo lo que tiene que durar en esta temporada y así que todas las personas puedan disfrutar. Disfrutar de estas maravillas hechas de arena. Y aquí podemos ver cómo le están dando mantenimiento a esta escultura de arena. Obviamente, estas esculturas de arena, desde que se hacen hasta que se destruyen, pues pasan un buen tiempo, ya que la exposición dura varios fines de semana. Y obviamente, con todos los antecedentes del clima que tenemos en esta zona, tormenta, lluvia, hay que protegerlas. Creo que se le pone como especie de una carpa arriba cuando llueve. Y así se le protege y duran todo el tiempo que tienen que durar. Chicos, creo que esta es una de las esculturas que falta por terminar. Se puede ver, le están dando los últimos retoques, pero toda esta parte de abajo le falta terminar. O sea, está a medio hacer, pero realmente está quedando preciosa, preciosa, preciosa. Y estamos viendo al artista que la está haciendo en vivo. Y nada, de verdad, vamos a seguir viendo las otras esculturas de arena. Y es una maravilla. Realmente es un arte que lleva trabajo, que lleva dedicación, que lleva empeño, que lleva, pues, imaginación. Y un arte que agradecemos el ver, porque realmente el trabajo final, pues, realmente nos deleita. Y nada, aquí podemos ver cómo lo están haciendo en vivo. Realmente nunca había visto el proceso de hacer una escultura de arena, pero lleva mucho tiempo, mucha dedicación, mucho cuidado, eso sí, mucho cuidado, porque lo más mínimo se puede derrumbar una parte o derrumbar toda. Y nada, ahí vemos cómo va en el proceso de hacer la escultura de arena. Y súper, súper interesante. Bueno, no sé si estoy equivocado o no, pero es que la mayoría de las esculturas no están terminadas aún. Aquí vemos, por ejemplo, esta que se llama Time in a Bottle. Y, obviamente, todas las esculturas tienen su nombre. Y aquí esta también está, pues, bueno, no la ha terminado. Está en plena faena de construcción de esta escultura que también está quedando muy, muy hermosa. En todo el recorrido que di, pude apreciar en las diferentes esculturas que aún no estaban terminadas, cómo es el proceso de hacerlas, los diferentes instrumentos de trabajo que utilizan, el cuidado con que van moldeando y dándole forma a las esculturas, y, sobre todo, el amor que le ponen los artistas a su trabajo. ¡Suscríbete al canal! Bueno, chicos, también podemos ver esculturas un poco curiosas como esta que les voy a presentar. Ahí vemos a un niño en plena necesidad fisiológica, se puede decir, pero muy hermosa y muy ocurrente esta escultura. Esta escultura fue una de las que más me gustó por su mensaje. Un bebé en plena formación dentro del vientre de su mamá. De hecho, muchas madres y mujeres embarazadas se tomaban fotos con esta escultura. ¡Gracias! También quería comentarles de que, como en casi todas las playas, el viento favorece a este tipo de actividad, principalmente para los niños. Y es que vemos muchísimos cometas volando. Creo que los venden o los alquilan, no sé muy bien, pero ahí vemos muchísimos cometas. Aquí vemos a otro, por acá. Y realmente otra atracción. Tiene muchísimas figuras, dragones, distintos tipos de animales. Nada, adornos aquí en el cielo de Treasure Island, aquí en las playas de St. Petersburg. Y te estoy invitando a que si te está gustando este video, le des like, manito arriba y me acompañes en lo que quede de ir. Y por supuesto, te suscribas para que no te pierdas ninguna de las aventuras que siempre les muestro a través de mi canal. ¡Suscríbete al canal! Y no solamente culturas de arena que podemos encontrar en este festival, sino también muchísima comida, música en vivo. Y es que realmente puedes encontrar de todo, desde mariscos, desde pizzas, pastas, helados, en fin. Toda esta zona está llena, 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 llena de lugares para comer. También aquella parte de allá también está llena. Muchísimas personas, obviamente, pasan todo el día aquí, como ya les dije, no solamente para disfrutar de las esculturas de arena, sino también para disfrutar de la comida que en este lugar se vende. Y realmente para pasarla en familia, para pasarla entre amigos, como muchas veces les digo en otros videos, pues es una excelente opción que cada año se da aquí en la playa de Treasure Island, en la zona de St. Petersburg, aquí en el área metropolitana de la Bahía de Tampa. ¡Suscríbete al canal! Obviamente, todos los souvenirs, todas las cosas que puedes también comprar y llevarte como recuerdo, no pueden faltar en esta área. Por ejemplo, tenemos muchísimas tiendas donde venden ropa, donde venden pues artesanía, copas, llaveros. Muchísimas tiendas de ropa también, tanto de hombres como mujeres, niños. Seguimos con mucha más artesanía acá. Casi siempre tiene que ver con el mar, la playa y principalmente esta zona de la Bahía de Tampa. Y es que todo concuerda en perfecta armonía, mis amigos. Artesanía, comida, playa y las esculturas de arena. Y con el Golfo de México a mis espaldas me estoy despidiendo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haberme acompañado en este video donde te presento un poquito sobre el festival anual de arena o de esculturas de arena que se hacen aquí en Treasure Island, en St. Petersburg. Nuevamente te agradezco de que te hayas quedado hasta el final del video. Y como siempre te digo, te mando un besote y un abrazote a todas y a todos. Se me cuidan y nos vemos en un próximo video. ¡Chau! 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 ¡Chau!